Cuando los empresarios españoles llevaron a cabo la segunda conquista económica, cuando eran los que mandaban, los de Iberdrola, de la industria eléctrica, que tuvo el atrevimiento de hasta contratar a un expresidente de México como empleado de la empresa Iberdrola, a la secretaria de Energía del gobierno federal, también la contrataron. Miren cómo está España ahora. Ellos dominan allá como dominaban aquí y en los últimos meses se ha incrementado el precio de la luz 30 por ciento. Y hay mucha inconformidad, nosotros no queremos eso, no queremos que regresen con ese modelo. Entonces, no me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y ese es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos. Nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos, a hacerles las recomendaciones y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho, pero en el caso de que me dijera algo le diría, pues, presidente, es que no quieren dejar de robar y díganme qué se hace en estos casos. ¿Me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo? Bienvenidas, bienvenidos a Toño, el subterráneo 4T, que siempre vengo verificando notas de 12 a 14 horas diarias, siguiendo todas las conferencias, comprendiendo este cambio para que ustedes salgan lo mejor informadas, lo mejor informado. Aquí se apoya a la 4T. Y no se les olviden sus importantísimos likes, suscribirse, compartir los videos y darle click a esa campanita.